Colegio Lima San Carlos Perú, los campeones, en el deporte como el de Saber, triunfarán. Colegio Lima San Carlos Perú, los campeones, en el deporte como el de Saber, triunfarán. Pasó a la juventud estudiante del Perú, el colegio que es un ejemplo de virtud. Ante todos los rivales, siempre lograron triunfar, porque son y serán el orgullo de la capital. Porque son y serán el orgullo de la capital. Gracias, caballeros, hermanos sancarlinos. Voy a tener el honor de participar en esta ceremonia de 147 años de vida institucional, gracias al gran esfuerzo de una directiva que se mantiene siempre vigente para que estos momentos felices se den cada año y cada diberio. Y eso para mí es importante. Y quisiera recordarles también que el hecho de que estén acá con nosotros no significa que vamos a esperar una ceremonia oficial. El hecho de que estén sentados en una mesa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recordar, intercambiar experiencias, hablar de nuestros mejores profesores, hablar de nuestra institución, ¿qué podemos dar a nuestra institución? El colegio Lima San Carlos no puede estar apenas teniendo tantos exalumnos en la calle, tantos exalumnos que están distribuidos aportando al desarrollo de nuestro país y alumnos que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Esta noche la asociación va a reconocer algunos de ellos para que ustedes sepan que no solamente es la didáctica y ejecución de Saúl La Cruz y todos los profesores, sino también seguimos haciendo docencia. Y creo que nuestro presidente de la asociación y todos los dirigentes están empeñados en eso. La docencia académica de nuestro colegio Lima San Carlos. Tenemos la promoción 1969, que cumple 50 años. ¡Boda de oro! ¿Dónde están? ¡50 años! Imagínense lo que pueden conversar nuestros colegas, que la mayoría ya pasan a los 60 y tantos años. ¿No? Son jovencitos como yo, o sea que no hay ningún problema. Es bueno que se tenga esa virtud de poder recordar los grandes momentos que han vivido. También tenemos a una promoción registrada, la promoción 1959. Tiene 60 años, 60 años. ¡Boda de diamante! ¿Dónde está esa promoción? ¡Un fuerte aplauso! ¡Bastiquen ustedes! Todo lo que pueden conversar, la idea del comedor, del ingreso del tío Rojas, de su hija Juanita, del doctor Calderón Cabanías, toda la historia de nuestro agente matemático, ¿no? El profesor Álvarez, de acuerdo mucho, Álvarez, Alvarito, que sufría de un asma terrible, beber, enseñaba, y a la vez era auxiliar. También tenemos registrados acá a la promoción 1964. 55 años, boda de Esmeralda. ¿Dónde están? Aquí está. Una de las primeras promociones a la cual yo pertenezco. Hicimos una ceremonia muy bonita, atribuida a la Asociación de Exalumnos, ¿no? Nos reunimos y de los 60 que éramos de la promoción, logramos reunirnos 40. 40 exalumnos de esa promoción. Increíble. Pero seguimos recolectando, vamos a sacar noticieros en los diarios y en las revistas, porque deseamos que el próximo año sea lo más interesante posible. También tenemos registrados en la Asociación la promoción 1974. 45 años, boda de desafío. ¿Dónde están? ¿Hay alguien? ¿Dónde están? Hay una manito que se ha levantado ahí. 1974. 45 años, boda de desafío. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, después tenemos promoción 1979. 40 años, 40 años, boda de rubí. ¿Acá están? Un aplauso. 40 años. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14. Imagínense. Espero que esta noche disfruten y se lleven un gran recuerdo de este reencuentro san carlino. También tenemos la promoción 1984. 35 años, bodas de coral. ¿Dónde está esa promoción? Ya están acá. Van a llegar. Van a llegar. Después tenemos la promoción 1989. 39 años, bodas de perlas. ¿Dónde está esa boda de perlas? ¿Dónde están? Todavía no han venido. Ya van a llegar. Y por último, la promoción 1994. 25 años, bodas de plata. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya van a llegar. Ya van a llegar. Esta lista, estimados hermanos san carlinos, son las registradas oficialmente en nuestra asociación. Llegó la voz, la voz autorizada para el himno del colegio. Un aplauso para nuestro tenor. Ahí está nuestro tenor Luchito. Un fuerte aplauso. Hoy día vamos a romper los vidrios con la voz de nuestro tenor cantando nuestro himno del colegio. Lima San Carlos. Vamos a terminar con la presentación de las promociones y aquí tengo un saludo muy especial. Un ratito. Ya están en mesa. Vamos a aplaudir fuerte. Ya están en mesa. La promoción 1967. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. Un fuerte aplauso. La promoción 67. Se hacen presentes en este aniversario de nuestra institución. También tenemos en mesa a la promoción 1979. ¿Dónde están? Ahí están. Muy bien. Muy bien. Ahí están. La promoción 79. Miren. Están felices. Esto va a durar hasta las 6 de la mañana. No hay nada que hacer. Después tenemos la promoción 1964. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están las promociones. Promoción 1964. Listo. Muy bien. Después tenemos la promoción 1970. Ya está en mesa. Ahí está la promoción 70. Felicitan. Esa entrega. Esa. Han dejado de hacer muchísimas cosas para estar con nosotros. Gracias. Promoción del 70. Después tenemos la promoción 1960. Ya está en mesa. La promoción 60. ¿Dónde están? La promoción 60. ¿Dónde está en mesa? ¿Dónde está? Se están ubicando. Ya. Después tenemos la promoción 1991. 1991. Se están incrementando. La promoción 1968. ¿En qué mes están? 68. Se están acomodando. Y por último. Y por último, la promoción 1965. ¿Dónde está? Bueno, la tengo registrada acá. En el momento que ya estén ubicados, me hace que la mejor me pasan. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Hay un. Hay un. Aquí tenemos la promoción 1956. 1956. Fénix Daniel Aquige Solerro. Un aplauso. Miren ustedes. Miren ustedes. Miren 1956. Pónganse de pie. Daniel Félix. Pónganse de pie. Ahí está el doctor Félix Daniel Aquige. La familia se une. La familia está con él. Felicita. Y yo recuerdo, doctor, una anécdota que me contaron cuando estaba en el médico y ya le habían dado un diagnóstico un poquito difícil, sin embargo el médico dijo, no, este San Carlino no se puede morir y aquí lo tenemos. Acá está, acá está con nosotros Félix Daniel Aquige Solerro. Promoción 1956. Señoras, hermanos San Carlinos, me voy a permitir, escuchen hermanos San Carlinos, me voy a permitir con el respeto de todos ustedes darle a mi presidente de la asociación el honor de presentar a unos personajes que nos han hecho vivir musical y sentimental muchísimos años. Señor presidente, sea usted quien presente a los hijos de nuestro gran músico nacional. Bueno, solamente en un minuto decirle que hay un gran cantante popular, muy querido, que falleció, me refiero a Lucho Bardio. Pero Lucho Bardio tuvo sus dos hijos y los dos hijos estudiaron aquí para San Carlos y aquí están ellos. Llegado de Estados Unidos, Lucho Bardio. Y su hermano, Armando, Armando Bardio, que por ahí está, Armando, ah, ahí está Armandito. Y también va a tener una participación un poco más tarde. Muy bien, gracias señor presidente. Creo que estos momentos son propios de una institución que está cumpliendo con todos nosotros. Nuestro presidente se merece estas instinciones porque gracias a él y a toda su luta directiva nos está permitiendo vivir estos momentos tan dignos y tan agradables. Por lo tanto, pido un aplauso muy especial a nuestro presidente y toda su directiva. Un fuerte aplauso, por favor. Fuerte, fuerte. Yo estoy seguro que tiene para el rato y también está con nosotros y espero que así sea reconocido. Muchas gracias señor presidente. Muy bien, muy bien. Veo a los hijos de nuestro distinguido cantante Luchito, que no se parecen, son muy idénticos. ¿Sabes cantar boleros? Puedes cantar, son un boleraso. Listo. Hasta ha dado tu pista. Uh, qué bueno. Entonces, hablar entonces. ¿Y te verdad no te encanta? También canta, ¿te hace bajo o canta cada uno por su cuenta? Cada uno está por su cuenta. Bueno pues, vamos a ver si el tiempo nos permite, vamos a escuchar la voz de los hijos de Luchito Vázquez. Muy bien. Un minutito para que sigan dialogando. Hemos hecho la primera parte, ahorita viene la segunda y después ya entramos a la ceremonia oficial. Un par de minutitos, diálogen, convencen, para que así todos estén felices y contentos. Diálogo con el señor presidente, con el permiso de su arte y despedida en la asociación, vamos a dar inicio a la ceremonia central. Ahora sí, por favor, tengamos un poquito de paciencia. El programa, si bien es cierto que es nutrido, pero será dirigido con las intervenciones de cada uno de ustedes. Damas y caballeros, hermanos sancardinos, en nombre de nuestra asociación, el que les habla pertenece a la promoción 1964. 64, 5 años como alumno y 4 años como profesor. Tengo el honor, el orgullo de estar frente a ustedes para convencer y disfrutar de nuestro entusiasmo y cariño a nuestro colegio. Hermanos, hermanos sancardinos, siento, escuchen por favor esto, escuchen esto, si alguien me dice a quien pertenece, es probable que tengamos una noche feliz. Entonces, ya, vamos a decir, dijo, ok, adelante, 147 años, en un día un grupo de entusiastas y decididos hombres de buena voluntad fundaron el colegio que más tarde, que más tarde, que más tarde sería pionero entre los reicos de nuestra gran ciudad. Más tarde, recibiste la gran confirmación a tu nombre, cambiando con el que tiene hoy Lima San Carlos. Al saludarte ahora, con respeto, sin par, todos los profesores, los alumnos, los exalumnos y empleados se sienten orgullosos de poder laborar y haber trabajado y haber estudiado en un colegio digno, en un colegio serio, en un colegio honrado. Siempre ha de brillar el eterno faro de la ciencia y el arte, en las diversas formas que se puede expresar. Hermanos, hermanos San Carlos, ¿quién dijo esto? ¿Quién escribió esto para nuestro colegio? Un gran maestro, un doctor, un odontólogo, un maestro que hasta el último momento tuvo la seguridad de haber pertenecido a la mejor institución educativa. Es el profesor Martín Lorena, recientemente fallecido, de la cual en este mismo lugar nosotros le hicimos un homenaje. Aquí este libro, que tuve la suerte, me obsequió el libro para yo tenerlo y he sacado ese poema tan lindo que les acabo de manifestar. Vamos a rendir homenaje a todos nuestros alumnos fallecidos, de las cuales hay una relación de exalumnos y la relación de los futbolistas del 52, 53, 53, 54, 55, que ya no están con nosotros tan bien. Lo vamos a reservar para el momento más propicio. Bueno, en este momento vamos a dar inicio entonces a nuestra programación. Como es natural que pertenecemos a una institución educativa, tenemos que saludar a nuestro país, tenemos que rendir homenaje a nuestro país, cantando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Todos de pie, por hacerle el máximo respeto, aquí y en cualquier parte. Hay que enseñar a los niños, hay que enseñar a la juventud que el himno nacional se respeta. Y eso creo que es parte de nuestra formación sancarlina. Todos en una sola voz. ¡Gracias! 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 ... ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva el Colegioatiebra sanity! ¡Y que vivan todas las promociones! Muchas gracias Luchito, toma asiento y guárdame la garganta para el himno del colegio. Como segundo número tenemos palabra de bienvenida a cargo del licenciado Jaime Montalvo Carbonell, promoción 1967 en representación de la Junta Elegiva de la Asociación de Exalumnos. Buenas noches a todos los presentes alumnos, exalumnos de Carleño. Es sumamente grato atender que dirigirme a ustedes, familias de Carleño, para hacerles llegar un saludo por el nombre de la Asociación de Exalumnos del Histórico Glorioso Centenario Colegio Particular Lima San Carlos, antes del año de Lima, por su 147 aniversario de creación. Hoy recordamos y nos transportamos con la emoción que nos embargó a muchos de nuestros compañeros que hoy somos grandes profesionales y responsables padres de las familias. Recordamos también a nuestros colegios de cada uno de los distintos cursos de los cuales recibimos conocimientos amplios en profundidad y extensión sobre una sólida formación que nos capacitó para encargarnos en el campo laboral e igualmente en lo cultural y en el respeto de nuestra sociedad. Y hoy les guardo las gracias. Llevamos el prestigio y el apoyo de ser ingresados de una histórica, maravillosa y sinverdad institución en su 147 años de existencia formada de innumerables generaciones de jóvenes que hoy son importantes profesionales, pues hoy son importantes en su historia. Deseo también hacer un recordatorio de corazón por nuestro... por nuestro ilustre director, el doctor Saúl Dacurus Cuadro, a quien le dé el amor de todo lo que somos hoy. ¡Feliz 147 aniversario de historia, colegios de niños maravillosos y felices bolas de oro de 1969! ¡Gracias! A continuación tenemos algo muy triste, pero es necesario. Un minuto de silencio en homenaje a los exalunos sancarlinos fallecidos en el presente año 2009 y algunas referencias anteriores muy notorias que me voy a permitir detallarlos muy brevemente sin llegar a muchos detalles. Tenemos el fallecimiento de nuestro gran amigo Jorge Coco Alba, que fue entrenador de vóleybol, San Carlino, compañero mío de la promoción 64, que murió atropellado ya hace un par de años. Jorge Coco Alba, entrenador de vóleybol, que ya ha fallecido. Tenemos a Pinto Musaurieto, de la promoción 68, fallecido. Tenemos al profesor, amigo, entrenador del colegio, Encarnación Más de Cubas, que acaba de fallecer hace un año y también merece todo nuestro reconocimiento de la asociación de todos ustedes. Un gran aplauso porque fue un gran maestro, un gran deportista y un gran auxiliar y profesor del colegio, Encarnación Más de Cubas. Tenemos al profesor Víctor Martí Corena, también fallecido. Y también a Henry Córdoba Torres, campeones, tricampeones del colegio. Si hay alguien que no lo he mencionado, sírvanse a hacerlo en cualquier momento. Tenemos Ángel Dueñas, José Moreno, Juan Ormeño, Alberto Montellanos, Jorge Gutiérrez, José Gómez, Roberto Escarone, nuestro entrenador, conjuntamente con Encarnación Más de Cubas y el profesor Ortiz, son los que llevaron al colegio a estos grandes triunfos de nuestro deporte. Ahora sí, con esta mención, si el vicepresidente tiene otro, Enrique Ramos Anicama, Luis Cruzado Sánchez, también se suma a la lista muy triste de retires sumo manaje el día de hoy. Les pido por favor, pónganse de pie. Muchas gracias, tomen asiento. Muchas gracias. Un fuerte aplauso en homenaje a nuestros distinguidos exalunos fallecidos.